46 años se dicen fácil, pero la verdad es que a través de 18 directores que han dirigido esta institución han pasado vicisitudes, logros, han pasado también pues fracasos, por qué no aceptarlo así y desde luego ha habido una gran, gran expectativa porque siempre ha sido cometido de la Casa de la Cultura Oaxaqueña el trascender hacia el pueblo de Oaxaca La Casa de la Cultura Oaxaqueña conmemoró su 46 aniversario con una velada artística acompañada de temas reconocidos a nivel nacional e internacional en voz del baritono Jorge Guerrero Ortiz en donde además se realizó la entrega de reconocimientos a artistas plásticos y agrupaciones que con su quehacer diario han dado realce a este lugar 56 municipales y esta es la única de carácter general pero siempre con la encomienda de trascender en las bellas artes establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde desde los cuatro años de edad nuestros niños hasta los seis años de edad van a lo que llamamos unidades de iniciación artística reciben la enseñanza, la técnica elemental desde luego pero muy bien ordenada, muy bien planificada de las cuatro áreas grandes que normalmente se operan en la Casa de la Cultura la danza, el teatro, las artes plásticas y la música El evento dio inicio con el relato del quehacer diario del CCO en voz del director Guillermo García Manzano quien relató los momentos emotivos que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad han pasado en este recinto de cultura y arte ya que aún al inicio de sus vidas corriendo entre los pasillos como los niños que son dijo, se han iniciado en las artes mientras que también en la etapa de adultos han descubierto que no hay una edad para dejar de aprender poder precisar que en algún momento determinado todos ellos toman una bandera y se ponen una camiseta que dice CCO, Casa de la Cultura Oaxaqueña y qué hermoso es que sus maestros verdaderamente se entregan con pasión al proceso de enseñanza-aprendizaje Con imágenes de Manuel Gris informó para MVM Televisión Alexi Espinosa